Estoy bien. Porque es muy raro en televisión, en una conversación con la mascarilla. Sí. Y seguramente no vas a entender la mitad de lo que yo te diga. Y la gente, la mascarilla en televisión es compleja porque la gente cree que las mascarillas son o los ladrones o los superhéroes. Ah, bueno, también. Y los actores que vivimos enmascarados, siempre haciendo personajes. De otra gente, de otra cosa. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Tuviste la actuación de Anthony Hawking en El Padre? Ay, sí, la amé. ¿Verdad que extraordinaria? Extraordinaria. Impresionante. Sí, este es su último trabajo, que espero que no lo sea, se va, bueno, con laureles, de verdad. Cuando él llora al final, como un niño, va a impersonar. No solamente eso, sino que tiene todo el peso de la película. Y es una película que pega mucho, pega mucho. Porque mucha gente de esa edad tiene ese padecimiento. Y uno no se imagina lo que hay en el cerebro de una persona enferma. Así es. Sí, pero es extraordinario. No, además, tú sabes que mi tía Marta Fuentes, mi tía Marta, le dio eso, Alzheimer. Alzheimer. Y entonces no recordaba nada. Entonces yo decía, oye, llegar a la vejez sin poder recordar la vida, los momentos gratos, los amores. Y da como miedo, ¿verdad? ¿Por qué? A mí se me olvida todo. Yo vivo esperando para ti. Se me va volviendo todo. Yo he llegado a un punto donde le pregunto a mis amigos, ¿yo te conté esto o no te lo conté? No quisiera repetirme. ¿Sabes por qué? A veces, o a veces porque, bueno, tienes contacto con varias personas a la vez y no sabes a quién se lo contaste. A mí sí me dicen los amigos. Eso me lo has contado 235 mil, 200. Ay, Kiko. Sí. ¿Y hay algún examen? Bueno, te estoy preguntando, como se hace yo la entrevistadora. ¿Hay algún examen que pueda revelar que uno es candidato para el Alzheimer? No lo sé, pero fíjate que ayer fui al médico, porque la diabetes se me aumentó el azúcar. Entonces tengo las secuelas del coronavirus, me tienen muy lento y afectado. Entonces la doctora me dice, me mando un gráfico donde todo lo que produce la secuela, que produce todo, entre otras cosas, falla en la memoria. Yo que tenía el patín pelado, ahora tengo más, porque te altera todo el coronavirus. Bueno, si me vuelves a preguntar la misma pregunta, dentro de 20 minutos sabré que tienes los efectos. Bueno, se me olvidan los nombres. Se me olvidan los nombres y, bueno, ¿qué voy a hacer? Sabes quién soy yo, ¿no? Juli, yo tengo contigo al lado, compartiendo la vida mucho tiempo. Sí, en otros contextos también. Sí. Inclusive en un sitio... Yo soy fan tuyo de cuando cantas. Sí, donde yo cantaba también una vez. Me encanta, tu versión de aire de Mecano es una maravilla. Todavía la recuerdo. Ah, ¿viste que no estás tan mal? No, no estoy tan mal. Muy bien. Porque ya... Tú también estás bella. Muy duras penas la recuerdo. Tú estás muy bonita. Muy bien. Bueno, el secreto no es hacerse demasiado. Sino ir a la aceptación de que hay que hacer las cosas naturalmente. El paso del tiempo es evidente. Tampoco es que soy la misma niña a los 20. O esos comentarios que a veces en esa selva que se llama Instagram, que dicen, ay, pero ¿por qué no te pintas el pelo? Te ves muy vieja. Yo digo, no, es que esta es la edad que tengo y esta es la edad que represento. Eso es verdad. Fíjate que Ángela, que tiene como 2.000 años... Ay, por favor. No te metas con Ángela. Mira, se pone votos, ha sido no sé qué cosa, por aquí, por allá. Y yo, Ángela, el tiempo no se detiene, aunque te voy a decir que se ve bonita. Sí, no, ella es Madame Glamour. A mí me gusta porque además que ella es muy audaz, ¿verdad? Se atreve a ponerse cosas que yo no me atrevería. Yo soy un poquitico conservadora a la hora del vestir. Pero a ti el negro te queda muy bien. Sí. ¿Tú sabes que el negro... Me gusta mucho el negro para vestir. Sí, yo sé que te gusta el negro. Sí. Es muy elegante y luego nunca te deja mal la ropa negra. No, es verdad que no. Y la puedes repetir. Ya puedes. El mismo pantalón, lo puedes tener un solo pantalón en el clóset y lo varías con... Ahorita estás produciendo... Paradise. Paradise. Paradise, porque es en catalán. Porque es en catalán y tiene una explicación. Los padres de Javier, que llegaron en 1955 de España a Venezuela, encontraron el paraíso. Y es, digamos que un homenaje a todos los inmigrantes que vieron en este país futuro, progreso, porque venían de la España a la posguerra. Y es un homenaje que le hace a su mamá y a su papá. Muy hermoso, porque además que la particularidad es que nuestra hija Josette hace de su abuela. Que la vi en el Teresa Carreño, nos vimos. Bella ella, además talentosa. Sí. Y ya nace el tío, el tío de Javier. Entonces esta generación, ¿verdad? Y nosotros ahora estamos detrás, apoyando. Javier dirige, Javier actúa, escribe y yo me encargué de la producción. Están en el trasnocho. Sí. Intermitentemente en el trasnocho. ¿Una semana sí o una semana no? Sí, señor. Pero es muy bella, porque es una historia sencilla del candor de parejas jóvenes, 20 añeras, que tenían hijos en brazos y se veían forzados a emigrar. Y la bienvenida que les dio el país, a pesar de ser una dictadura, era la necesidad de traer extranjeros a Venezuela, porque estaba en construcción, ¿no? Tú sabes que los españoles, que son... ¿Tú tienes por ahí español? Nuestra genética. Los españoles, sí. Tú tienes, ¿no? ¿Cómo no? Los García y los bautistas son todos, vienen de allá. Pero los españoles son muy querre, querre, muy peliones. Fíjate que los conflictos esos de autonomía tienen siglos. Y entre las familiares se pelean. Se pelean. Y ahorita se parecen a los venezolanos políticos. Eso no nos pasaba antes, exacto. Ahora sí nos peleamos por las diferencias de ideales. Ellos tienen unas pugnas políticas muy parecidas a las nuestras en cuanto a la pasión con que las enfrenta. Y la guerra civil nos permitió conocer. Yo tuve mucha gente que vinculaba a la familia, que se casó... Yo tengo varias tías que se casaron con españoles, que habían vivido la guerra civil, que fue muy dura, que los partió en el alma y todavía se ve... Pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque deja secuelas. Así como Auschwitz y todo lo que fue el exterminio judío, todavía hoy en día la gente hace películas, porque hay gente todavía que está viva, que son sobrevivientes. Yo creo que también el español tiene esos resquemores de la guerra civil española y de una dictadura terrible, ¿no? Y bueno, yo me pregunto qué secuelas va a dejar en el venezolano todo este periodo que nos ha tocado vivir, ¿no? Sobre todo el exilio. El exilio es un problema porque como mucha gente está en Miami, agarró mucho de lo cubano, el discurso, y uno lo nota en las redes. Y si lo cubano sirve para algo es para no repetir los errores. No es Miami solamente, la gente está repartida en Europa también, en Chile, en Perú. Pero el efecto de la Florida en Venezuela es muy alto, muy alto. Porque bueno, ustedes en Internet, en los Estados Unidos en Internet, vuela. Hay hacia el sur, bueno, en Perú, los venezolanos, a pesar del maltrato que hay en Perú hacia los venezolanos, andan como locos apoyando a Keiko Fujimori porque el otro es comunista en Maduro y no te la cale. Y bueno. ¿Y se puede decir eso? ¿Ah? ¿Se puede decir eso? Yo no sé, porque Keiko Fujimori a mí me parece un atracador de barrio. La señora a mí no me gusta. Bueno. Y el otro no lo conozco. La política es lo que menos domino yo. Y como no lo domino, yo prefiero a veces no opinar para no, ¿sabes? Como tú dices, siempre hay una vigilancia que dijo ella sobre esto, sobre el otro. Sí, papá Mordela. Entonces, bueno, no. Afortunadamente tenemos el privilegio de manejarnos de la parte de la civilización, de la cultura, que es lo que siempre repite Javier en sus obras, es lo que salva de la barbarie. Y como decía Solveig Huggestein, que además cumplió 22 años brillantes en trasnocho y además que evitó que el barco se hundiera este último año, estos dos años que han sido duros, año y medio, sin el arte y sin la cultura, todo sería desolación. Y es verdad, tú te imaginas, sin teatro, sin música, sin la plástica, el ser humano necesita eso y yo creo que a la gente que no está en contacto con eso le falta empatía en la vida. Pero se ha reducido mucho la actividad cultural. No son empáticos al sufrimiento del otro. Mira, se ha reducido mucho la actividad cultural. ¿Tú te acuerdas que antes teníamos grandes salones de pintura, galerías a montones, festivales de teatro? Festivales de teatro, todo eso se vino a menos. Yo creo que la desaparición del Ateneo de Caracas ahí en Los Caobos, que generaba una gran actividad, es una cosa que todavía uno repite. Y bueno, y esta cosa, el no reconocimiento a la diversidad cultural. Porque en la cultura se expresan todos los pensamientos en libertad. Sí, lo que pasa es que hay una palabra que se llama intolerancia. Que si eso está por delante... ¿A qué edad es intolerante tú? Yo soy intolerante a la injusticia, totalmente. Como te decía, a la falta de empatía de las personas que tienen el poder de hacer grandes cambios y no lo hacen por falta de empatía. Porque no les importa el sufrimiento y el dolor del otro. Y bueno, yo te digo que la cultura es necesaria desde el kinder, en la formación, porque genera el gusto por lo bello, por lo hermoso, por lo que te hace sensible. Vamos a hablar de eso, Yuri. Pero ahorita al corte, que ya me están haciendo señas con mala cara. ¿Con mala cara? Sí, mira, mira la cara de Yesenia. No, mentira. Sí, no, sí, me quiere pegar. Colores, composición, etc. Sino, generalmente los pintores eran unos filósofos. Tenían una reflexión de la vida. Y en la pintura se arriesgaban. En la etapa de los modernos, bueno, ¿qué no hicieron? Para romper los formatos. Pero igual es en las letras, en la literatura, en el arte, en el teatro, en la actuación. Los artistas son unos señores sensibles. Y la sensibilidad te permite observar muchas cosas. Yo, por lo menos, en el coronavirus, que cuando uno ve a la pelona, gola. Empiezas a revisar la vida y buscas humanidad. Quieres sentirte, oye, disfrutar de la música, de los colores, de una buena película, de una buena comida, de las cosas bellas de la vida. Claro, porque eso es lo que te hace más humano. Así es. ¿Verdad? Y como te digo, también la admiración por esas personas que tienen habilidades extraordinarias, que no lo tiene cualquiera. Que son capaces de producir cosas sublimes. Y que, si bien no hacen tan grandes cambios sociales, pueden mejorar muchísimo a una sociedad. Es decir, si los gobiernos entendieran que el arte, la cultura, es imprescindible, porque, me van a perdonar, pero esto de una semana sí y una semana no, en el teatro, no tiene sentido. No tiene ningún sentido, porque el teatro se ha preparado para recibir al público. Es igual que ir a la farmacia, que te dejan entrar dos o tres con mascarilla, es lo mismo, 40% de aforo, con tu gel para las manos y con mascarilla obligatoria para ver la obra. En una fila hay parejas distanciadas. Entonces, claro, la gente necesita, porque si no, te puedes volver loco. Te puedes volver inclusive insensible a todo, porque estás en modo comer, dormir, tratar de buscar a ver cómo puedo sobrevivir. Y los grandes cambios se hacen, ¿verdad?, individualmente. Ahora, fíjate, en los años 60, los Beatles cambiaron el mundo. Sí, claro, fueron revolucionarios ellos en la música. Por eso, la cultura ayuda a cambiar el mundo. Bueno, sí, exacto. Ellos también hicieron actos de protesta, ¿verdad?, sobre todo, bueno, John Lennon, que era un activista, para ir en contra de la guerra de Vietnam. ¿Verdad?, y eso influencia a la gente joven, que los admira. Entonces, yo creo que el artista puede ser modelo en algunos modos. Ahora, ¿qué está pasando? Un fenómeno muy interesante que se llama las redes sociales. Que hay gente con más o menos cultura, pero que son influencers. Y eso a veces es peligroso. Para ver, ¿no?, digo yo. Sí, sí. Es un poco peligroso. Ahora, tú no has visto que los venezolanos que están en Florida, fíjate, que es una parte buena, están haciendo una cantidad de conciertos por Zoom y cosas interesantes, bellísimos, bien buenos. Sí, los músicos están haciendo grandes conciertos. Y hay gente que, bueno, el doctor Manrique tiene unos programas y obras todas por Zoom. Claro. Ahí no viste a la señora Inver. Ellos pusieron dos semanas a la señora Inver. Y ahora tenemos una tertulia con un monólogo de Javier, hecho por Javier, actuado por Javier, Primo Levi, que si esto es un hombre, que es un sobreviviente de Auschwitz, que cuenta cómo fue su proceso, un italiano que sobrevivió y escribió muchos libros. Y esas tertulias me encantan. Además, tenemos que entender algo. Las plataformas están para quedarse. Y la ventaja de todo esto que nos ha pasado es que hay muchísima gente afuera que necesita ver lo que estamos haciendo. Y la única manera es grabarlo o es por streaming en vivo. Y eso lo hemos hecho. Hicimos cosas en la concha acústica. Y vamos a seguir haciendo. En el trasnocho hay planes para hacer algunos streaming. Y también ahí tú puedes ver a Mariana Salazar, la eterna irreverente. Puedes ver Diógenes y las camisas voladoras. Puedes ver la señora Inver o este monólogo que te digo si esto es un hombre. En China, en Japón, en Austria, en cualquier parte del mundo, donde haya un venezolano. Y es importante esa conexión. Pero, evidentemente, en la experiencia teatro en vivo no es lo mismo. No es lo mismo. Pero nos hemos adaptado a las plataformas. Inclusive hay que escribir audiovisuales para las plataformas. Hay que hacerlo. Bueno, tú sabes que de los 7 mil billones de personas que hay en el mundo, 2 mil están en streaming. O sea, es un mercado enorme que ha crecido por la pandemia. Sí, señor. Se ha avanzado mucho en eso. Fíjate que en la música, tú escuchabas, los MP3 son fotocopias, música de muy mala calidad. Ahora todos están ofreciendo high-end, que es música sin comprimir, por todos estos aparaticos y servicios que hay. Es impresionante. La tecnología va muy rápido. Y sí, hay que montarse en la tecnología para no quedarse atrás. Yo no pude ver el Oscar porque no tengo... Yo tampoco, porque no te... Sí, yo tampoco. Yo no tengo cable. Ay, sufrí, sufrí. Bueno, pero después uno se... Esa ceremonia no fue nada del otro mundo. Fue más bien... Pero es una tradición. Sí. Bueno, pero después al día siguiente uno lo ve, lo ve completo. Igual en estos días fue en mi universo y tampoco me enteré porque no tengo un canal de eso. ¿Pero no dormiste por eso? Sufrí. Ay, qué sensible eres, Kiko. Sufrí mucho. Sobre todo por el Oscar, sufrí mucho. Igual tú sabes que me fascina ver las grandes ligas, las finales. También ahora como estamos en esta cosa rara. Pero creo que el streaming en algún momento nos va a ofrecer alternativas. Y fíjate en la música. Un grupo antes, o cómo no, ganabas plata en las presentaciones, los discos y todo. Pero te veían 100.000 personas, te compraban el disco de 100.000 personas. No, ahora es un fenómeno. Ahora es un fenómeno. ¡Millones! Impresionante. Millones, ha ayudado más bien. Por cierto, Ilan Chester se presenta en el trasnocho, sábado. Streaming va a ser un vivo desde el trasnocho. Es bien interesante, sí. Que lo pueden ver en todas partes del mundo, además. Yo quiero mucho a Ilan, le tengo mucho cariño. Tremendo músico. Sí, y además conozco todo su vida. Hemos estado cercanos. Y en las vicisitudes yo siempre lo he respaldado. Como a Jordano. O como a tantos otros. Sí, Jordano también es un guerrero. Ese sí es. ¿Sacó un nuevo disco? Sí, pero es que también tiene a esa musa que es también el quien lo inspira. Que es Yuri, que está con él. Y yo creo que eso lo motiva mucho también. Y tú también y Javier son para adelante todo el tiempo. Sí. No se calman. No nos calmamos. ¿En qué sentido? No, todo el día inventan. Sí, hay que hacerlo. Hay que seguir adelante. Porque además que eso te tiene conectado con lo que es tu esencia. Que es la de creador. Si te dicen, no vas a poder hacer más nada de lo que te gusta hacer, que es esto. Bueno, uno se va pagando poco a poco, ¿sabes? Y más a una edad que tú dices, te tengo que aprovechar los años. Los años por venir. Así es. Por eso te voy a dejar con Ángela, ¿verdad? Hablando diario. Me vas a dejar con Ángela. No me apague. Pero te has portado muy bien conmigo, Kiko. Sí, yo soy bueno. ¿O no? Bueno, ha sido tremendo en tu vida. Sí, gracias a Dios. Sí, muy tremendo. Entonces yo decía, ¿con qué Kiko me voy a encontrar? Bueno, ahorita como estoy en secuelas de COVID. Claro, estás muy calmado. Sí, no soy el agitado, ese que guau, guau, guau. Los que me conocen. Bueno, pero fue de verdad un gusto conversar contigo. Sí. De verdad que sí. Gracias, Yuli. Pero lo dice, esa entonación, a ver, es como de que le pregunta o de afirmación. De ambas cosas. Es una mezcla de emociones, ¿verdad? Sí, pero tú sabes que este tono, cuánime, reflexivo, en la radio sobre todo se me nota porque yo más bien hablaba como buen gochito. Toda la gente dice, has madurado. ¿Has madurado? Sí. Guau, nunca es tarde. Señores, nunca es tarde para madurar. Vamos al corte. Esto del país que estamos necesitando la vacuna, el coronavirus, me da igual si es la China, me da igual si es la Sputnik, me da igual si es la AstraZeneca, lo que sea. Pero, señoras y señores, gobierno, por favor, queremos la vacuna. Así es. Entonces, tú estás vestida. Estoy, claro. Porque estás protestando. Estoy en modo protesta. Sabes que yo te quería acompañar, pero, bueno, dejé la cartera allá afuera. Pero estás aquí acompañándome. Mira, Yuli, estoy encantada porque tú sabes que estaba chifri, chifri de que vinieras a Kiko dosis desde hace tiempo, pero ahora que estás en Hot, porque estás en tu nueva obra de teatro, cuyo estreno fui, y vamos a hablar de eso a posteriori. Ella dijo con Kiko hace un ratico que la osada era yo porque yo me ponía unas cosas que ella no se atrevería. Pero yo quiero que en este momento nuestra querida Llorángela ponche una imagen donde sale ella divina posando para la revista Urbe Bikini. Ahí la vemos a ella muy horonda, divina, mírame la actitud, con poca ropa. Tampoco es que estás mostrando mucho, pero fíjate tú que yo leyendo tu biografía, Yuli, tú declaraste en una entrevista que cuando estuve en tu mocedad, estudiando en la Universidad Católica Andrés Bello, periodismo, tú siempre te has autodefinido como una persona tímida. Y fue Marcos Andrade para una obra de teatro que te escogió a dedo y tú dijiste yo. Y ahí fue cuando tú descubriste a la Yuli, actriz. Cuéntame cómo fue esa revelación. Claro, pero quiero primero, ¿verdad? Para defenderme. Porque es verdad que yo dije que yo soy muy conservadora vistiéndome. Eso también puede ser un personaje, eso ahí en traje de baño, que es para una campaña de aceptación del cuerpo, de, ¿sabes? Que todas tenemos formas, somos mujeres de cualquier tamaño, que pueden exhibirse en traje de baño. Eso era para esa campaña. Oh, qué bella, divina, además. Me agarraste fuera de base con eso. Pero sí es cierto, yo creo que todavía sigo siendo introvertida. No tanto como aquella chica de la universidad que le costaba socializar a la primera, ¿verdad? Porque siempre están los populares de la clase, que hacen amigos el primer día. A mí me costaba un poco, yo observaba, me gustaba más observar que hablar. Y a veces también me gusta eso, estoy en una reunión, me gusta más observar que hablar. Pero creo que también es la naturaleza de la profesión. No, pero yo creo que también es tu naturaleza de personalidad. Carl Gustav Jung tiene los arquetipos y habla de las personalidades introvertidas y extrovertidas. Y en tu caso, desde que te conozco hace mucho tiempo, tiendes a ser una persona que escucha más, observa más. Pero en aquel momento cuando Marquez Andrade te puntualizó a dedo y dijo, tú vas a ser actriz. Y comenzaste. Ese primer día en las tablas, ¿cómo fue? Bueno, es que en realidad no planeábamos tampoco que eso fuese a trascender, ¿verdad? O sea, lo tenía que hacer porque sí, porque no había más nadie que lo hiciera. Esa fue la verdad, yo no quería hacerlo. Pero bueno, mi sensación, además fue con una obra de Román Chalbó, fíjate, Los Ángeles Terribles, que es una joven barrigona, pero vive con sus tres protectores. Y la sensación, la verdad, fue, ahí yo descubrí que yo servía para eso, porque me desdoblé por completo. Por completo, o sea, no era yo. Y me acuerdo que mi abuela me fue a ver y se quedó. Ay, yo creía que iba a ver a una princesa con una corona. Y lo que me encuentro es esto, ¿no? Justamente de esa época, de tu mocedad en la católica, Javier Vidal era tu profe. En segundo año de carrera. En segundo año de carrera. Pero parece mentira que ya ustedes tienen muchas décadas juntos, más de tres décadas juntos. Sí. Y fue una cosa como que, bueno, surgió el amor. Primero fue una relación profesional, ¿cierto? Primero, bueno, yo era su alumna. Pero empezamos a hacer teatro juntos y decidimos que ese grupito que había hecho una obra, que había dejado Marcos Reyes Andrade, porque no podía dirigirla, la dirige Javier, lo hace como el estilo de cámara, con atriles y leída, porque no había tiempo de montarla. Y ese mismo grupo, que éramos del salón y de otro salón, fundamos Autoteatro, que era el grupo de investigación y de vanguardia. Esas cosas que cuando un joven dice, me la voy a comer, quiero hacer cosas que rompan, que sean provocadoras. Bueno, así empezamos. Y después, bueno, tanto me quedé que al graduarme ya empecé a hacer novelas. Muchas telenovelas, sobre todo en RCTV y luego en Marte TV. Y teatro ya profesional formalmente, porque me dio la oportunidad. Mi escuela no es, yo no vengo de la academia, la católica me dio la base. Pero mi escuela es trabajar con, que trabajé con muchos directores. ¿Tú consideras que el hecho de ser una mujer tan bella, físicamente hablando, la belleza en tu caso ha sido un activo importante? Inconsciente. No he sido nunca consciente de eso, ¿no? Ni siquiera en la televisión que es tan importante la belleza. Yo siempre me consideré una actriz que donde me pusieran, yo hacía lo que se me pedía. Pero yo cuando entré en la televisión, yo tuve que operarme la nariz. Exacto. Porque yo no tenía esta nariz. ¿Tú tenías una nariz a los mañanes? Una nariz italiana, claro. Y entonces una actriz que se llama Liliana Durán, que ya murió, me decía, mi querida, si tú quieres hacer carrera en televisión, si ya estás aquí y vas a hacer carrera en televisión, tendrías que operarte la nariz. Y yo lo hice y realmente eso me funcionó para empezar a ser villanas. Déjame decirte que el doctor Fígalo, así se llama tu cirujano, hizo un excelente trabajo, no sé si estará vivo y esto no es ninguna cuña. No creo. Pero tu nariz, si no es porque yo la leo en tu biografía ni me entero. ¿Eso qué quiere decir? Porque las mejores cirugías, y en eso Kiko tiene razón, soy especialista en todo lo que tiene que ver con estética y te quedó muy natural. Son correctivos, que si yo me hubiese quedado como una actriz de teatro, no lo hubiese hecho. Pero al entrar a la gran pantalla, también por el cine y a la televisión, bueno, ese ajuste que era, como digo, quitar esa pequeña protuberancia, sí hizo que me dieran otro tipo de personaje. Fíjate que es así. Fíjate que hablando de la belleza, y esta pregunta la vamos a dejar al aire, a diferencia de otros países, por ejemplo en Europa, tú ves que las que hacen las noticias, las anclas, por lo general son mujeres maduras, y digamos, no necesariamente ninguna, no son ninguna esculturas físicas hermosas. En cambio aquí en Venezuela, y lo témpore, tenemos como ese estereotipo de la mujer que está bien buena. Pero nos vamos al aire y vamos a regresar a ver qué opina Yuli Restifo de ese estereotipo que tenemos. O Nuestro Prince, que es el que hace aquí el show de Miss Tierra, tú no entras, tú no entras, ¿qué opina Yuli Restifo de eso? Bueno, yo lo que, desde mi experiencia, desde lo que yo he visto en la televisión, muchas, algunas Misses, ¿verdad?, han hecho carreras brillantes. ¿Por qué? Porque sirven para eso. Maite Delgado, la Luzada. Y las que no sirven para eso, que son puro empaque, se van quedando en el camino. Así que a mí no me produce ruido que tú vengas de un concurso de belleza. La cosa es que tienes que demostrar y seguir formándote para quedarte, porque no es fácil quedarse. Entonces, el tema es que es verdad que hay un culto a la belleza. Muy marcado en Venezuela. Muy marcado en Venezuela, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica en general. Colombia. No sé si en Europa, pero sí en Latinoamérica en general. Está el culto a la belleza y el modelo, ¿no? Hablando de estereotipos, y hablábamos en el segmento anterior, cuando te hiciste esa pequeña operación que te quedó sensacional. Te encasillaron un poquito también en el rol de la mujer villana. Sí. Tú tienes una larguísima trayectoria en telenovelas históricas, además con personajes muy emblemáticos como Pepa Lunar. Sí. Tienes la mujer de Judas, creo, también. Y entonces, la villana, a veces no te sentiste un poco encorsetada, haciendo de mala. Sí, bueno, de todas maneras eso se acabó ya cuando pisé los 40 y dele. ¿Qué pasó? Bueno, porque empecé a hacer otro tipo de personajes. Viva la Pepa, que era la madre peluquera, sufrida, deslave y no sé qué, que era una luchadora, que también tenía ese marido, que era taxista. Era un personaje bellísimo, lo tengo como que de mis novelas favoritas. Y la mujer de Judas, la que más me gusta haber hecho, porque el guión era muy bueno, el casting era brutal, y todavía una chica que me maquilló ahí afuera, dice que ella ve a la mujer de Judas todos los días. Entonces, eso se ha convertido en una novela de culto. Total. ¿Verdad? Entonces, claro, poco a poco con el tiempo hice menos villanas y después cuando se retomó la televisión con coproducciones con México y Colombia, ahí volvieron a ponerme, digamos, la burguesa con mucho dinero, porque yo no sé por qué en la historia de las telenovelas, como que la gente que tiene dinero siempre tiende a ponerle la zancadilla a la gente humilde, ¿no? Y eso, bueno. Es un estereotipo. Es un estereotipo, exactamente. Pero yo creo que el mundo de las series está haciendo que todo cambie. Bueno, y ahora estamos en la etapa de la inclusión, que vemos que ahora entonces los enanos, las personas de color, hasta mujeres con dos cabezas, o sea, ahora como que en esta era de la inclusión estamos rompiendo un poco con los estereotipos. Hablando de eso, cuando venía para el programa, estaba escuchando que Gina Davis, esta gran actriz de Hollywood, que hizo esa película para mí de culto a Thelma and Lewis, tiene una campaña que es para que las mujeres, las actrices, cobren a la paridad del hombre, porque desde hace muchísimo tiempo, e inclusive pasó una anécdota en The Crown, cuando ya se entera que el que hace Felipe Edimburgo ganó más que la propia actriz, armó un berrinche, hasta que hizo que le pagaran lo correcto. Y hoy por hoy, ahorita en el año 2021, pasa lo mismo. ¿Tú cómo has sentido eso en la industria de la televisión? No me he enterado, menos mal. ¿Ves? Porque nunca le preguntaste. Menos mal que nunca me enteré. Primero porque yo no me manejé mucho con manager, lo hice muy poco. Es que aquí no se entera mucho. Y yo era malísima también hablando sobre contratos. Seguramente muchos actores cobraban más que uno que tenía derecho a cobrar igual. Esas cosas pueden pasar. Y si siguen pasando a niveles de Hollywood, tú te imaginas lo que sería el resto, ¿no? El resto de la industria pequeña, la chica, como es la industria... Ojo, chica ahora, porque la telenovela llegó a un punto donde paralizó a los reyes de España. Es decir, en la década de los 80, 90... El cristal fue una cosa que revolucionó. Pero perdimos el espacio, como hemos perdido espacios. ¿Se entiende, no? Y ya es un género chucuto y yo no sé si va a sobrevivir. Quizá el término telenovela se ha sustituido por seriado. Correcto. Bueno, y ahora tenemos el fenómeno del streaming, que es una locura con Netflix. Y todo lo que vemos. Pero fíjate, yo volviendo a la escena nacional, a mí me impresiona mucho que tú y tu esposo, Javier Vidal, tienen prácticamente, yo no voy a decir monopolio, pero es que no se han parado, no se han detenido. Si estás en crisis, imagínate que estuviéramos con las vacas gordas. Antes de entrar a hablar de la actual Hora Paradis, quisiera recordar un poquito lo que fue tu extraordinario rol haciendo de Sofía Inver en la Hora de Teatro... La Señora Inver. La Señora Inver. Y, bueno, diste muchísimas entrevistas. Ese personaje, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó en tus entrañas? Me ha dejado cosas muy buenas. Primero, descubrirme con otro tipo de habilidades. Porque realmente cuando tú personificas personajes, valga la redundancia, ficticios, que no existen, no importa cómo lo hagas, ¿verdad? Pero cuando tienes que acercarte demasiado a una personalidad muy cercana en el tiempo, donde tú la puedes ver, es un gran compromiso. Y tú no sabes si vas a llegar a la meta. No sabes si va a ser creíble. Y, bueno, para mí me dejó eso. La satisfacción de haber hecho un trabajo extraordinario. Y no me queda nada por dentro decirlo. Fue un trabajo extraordinario. Vamos a ver qué nos dice Diego Arroyo Gil, el autor de la obra de esta biografía de Sofía, para decirle a nuestra querida Yuli. Bueno, inolvidable, creo que es la palabra que yo emplearía para describir lo que ha sido trabajar con Yuli Restifo. Si ya era inolvidable trabajar con Sofía, una mujer con la que estuve conversando durante tres años para escribir la señora Invert, un libro biográfico sobre ella, pues el hecho de que esa aventura extraordinaria se extendiera y me permitiera trabajar con Yuli Restifo como actriz, ver a Yuli interpretando a Sofía, convirtiendo a Sofía en un personaje de teatro vivo, es verdaderamente inolvidable. Yo creo que hay una palabra que tiene el diccionario que es muy usada, pero que es en la que siempre pienso cuando pienso en Yuli y en la experiencia que ha sido trabajar con ella. Y esa palabra es gracias. Gracias, Yuli, por lo que has hecho, por todos nosotros, por tu carrera y por tu cariñosa presencia entre nosotros en este país. Bueno, nuestra querida Yuli, qué lindo. Diego Arroyo Gil, muchas gracias por este testimonio. Yo soy la que tiene que agradecer que la vida le haya permitido acercarse tanto a Sofía, hacer una amistad con Sofía, que ella le abriera su corazón y le mostrara sus heridas, sus pequeñas defectos o virtudes a él, porque en otros libros no aparece esa Sofía. Y creo que ella pensó que le tocaba hacerlo y lo escogió a él, ella lo escogió a él. Y después yo fui en la elegida, también me siento afortunada, aunque yo no creía que lo podía hacer. Yo agradezco que también él haya creído en mí, pues que haya también confiado. En el próximo segmento vamos a plantearle a Yuli que nos responda, protesta, todo el País Unido queremos la vacuna. No me importa, déme la que sea, yo quiero mi vacuna. Bueno, y continuando con nuestra entrevista de hoy, de lujo, Yuli Restifo ya ha dejado una pregunta al aire, a ver qué nos responde, para saber cuál es el rol más importante que ha interpretado en su vida. Yuli. Bueno, es un rol que me ha tocado, no sé si interpretarlo sería la palabra adecuada, sino que la vida me ha bendecido con dos hijos. Ese ha sido el rol de madre para mí, yo lo he disfrutado muchísimo, lo sigo disfrutando, porque además que pienso que ellos vienen acá a enseñarlo a uno, a ser nuestros maestros, incluso a mostrarte cosas, ¿verdad? Que tú no ves, que ellos sí, y que uno pudiera también jugar con eso, cambiar, ¿no? Un poco. Efecto espejo. Son moduladores, son como moduladores, ¿verdad? Desde que nacen hasta que se van, pues, hasta que tú te vas. De Jan, tienes un hijo mayor, tienes a Josette, y Jan tiene Asperger. ¿Cómo ustedes han lidiado con esa situación del Asperger de tu hijo? Seguimos lidiando con eso. No es fácil porque, vaya, tiene apenas uno o dos años que fue diagnosticado con Asperger, y como toda condición, hay que seguir encima estudiándola, es decir, viendo qué caminos, qué caminos hay que transitar para que, pues, sea lo más funcional posible, porque la cosa es que el teatro es su acuario, el teatro es donde él se desenvuelve maravillosamente bien, y lo demás, que es lo que rodea al teatro, que es la vida misma cotidiana, pues ahí es donde hay siempre dificultades. Fíjate con un pequeño inciso, yo cuando comencé a leer sobre el trastorno fisitario de atención, nivel hiperquinecia, yo tengo eso, y fue una de las cosas que, por ejemplo, a mí me hizo siempre raspar matemáticas, porque además tengo discalculía, y eso no lo vine a saber yo, sino muchos años después, y uno cuando lee las biografías de personalidades, el caso de Clinton, que tiene también trastorno fisitario de atención en cantidad de personas, por eso es que es siempre interesante tener, digamos, la asesoría psicológica, profesional, para cuando uno detecta casos atípicos. yo pienso que hay que abordarlo no solamente desde el punto de vista psicológico, sino holístico, porque es un todo, es la manera como... Claro, alimentación. ...como todo, exactamente. Entonces, bueno, estamos en eso, hemos ido buscando y viendo, ¿no? Bueno, hablando del acuario, quisiera ahora entrar, adentrarnos en esta obra de teatro Paradis, que recientemente fue estrenada en el Centro Cultural Trasnocho, una obra, yo diría, maravillosa, estuve allí presente, y realmente salí sumamente conmovida, porque comentabas con Kiko, que tiene que ver con toda la historia de los inmigrantes, y sobre todo del lado de Javier Vidal. Sí. Y es una obra muy conmovedora, porque además está todo el cuadro familiar, está tu marido, está tu hija Josette, está Jan, cuéntanos un poco, compartiendo ahora con el público, por qué tendríamos que ver esta obra, y qué es lo que nos deja. Bueno, evidentemente cuando se toca el tema de la inmigración, uno sabe que es un tema álgido en este momento, en pleno siglo XX, XXI, XXI, en pleno año 2021, todavía estamos lidiando con los problemas que acarrea irse del país, y ser muy mal recibido en otros. Y en este discurso, que Javier evidentemente lo hizo más con el corazón que con el cerebro, le hace un homenaje a su familia, pero también a todos los inmigrantes que llegaron a Venezuela en la década de los 50, encontraron progreso, encontraron futuro, y la bienvenida de todos los venezolanos. Entonces, ese es un mensaje importante, que si fuimos eso, y si somos eso, porque ahora se está produciendo como una reacción a la inversa, que es que muchos venezolanos están sufriendo el rechazo afuera. Yo diría cuando termina la obra, y no voy a hacer spoiler, pero uno sale como con un sentimiento, el pecho hinchado, de nacionalidad, que no de nacionalismo, no es una obra para nada chauvinista, sino que es algo como que te hace mirar adentro, y decir, hay que buscar las oportunidades, porque si, ellos la tuvieron en esa época, cuando vinieron, además con unas condiciones muy duras, porque eran unos inmigrantes que venían de una España, con un choque de cultura además, de una España, empobrecida, muy sumamente empobrecida, y se encuentran aquí con un camino, digamos, fértil, para hacer cosas. Sí, sí, bueno, además de eso, por supuesto, ver a los hijos en el escenario, Josette le toca ser su abuela, o sea, la mamá de Javier, y a Jan le toca ser el tío, entonces, es una satisfacción muy grande, y también hacer teatro, una producción nueva, sin los aliados, es imposible, y yo considero que tú eres una de nuestras aliadas, porque has hecho algo maravilloso, que es ponernos en contacto con la gente que le interesó la obra, que enamoramos con lo que se plantea en la obra, y bueno, seguir haciendo, porque tenemos mucha trayectoria, tenemos muchos años haciendo, y con un contenido histórico, Javier se ha dedicado a contar la historia del país. Fíjate que me preguntaba un amigo, me dice, pero cómo es eso que tú fuiste al teatro, ahorita con pleno coronavirus, bueno, mira como yo salgo, además me pongo mi face shield, y tú sabes, las manos y tal, es posible, es factible, es viable, y creo que además la gente del Centro Cultural Transnocho, esto no es publicidad, porque estamos hablando de cultura, señores, vale la pena el apoyo, y uno se sienta como está pasando ahora en el mundo entero, Broadway ya está comenzando en Nueva York, en España ya las obras de teatro, y en todas partes del mundo, porque tenemos que insertarnos en la cotidianidad. Por supuesto, y además es una necesidad, así como vas para el médico, tienes que ir para el cine, para el teatro, o sea, tienes que estar en contacto con lo que te humaniza, con lo que te eleva, porque con tantas noticias malas, ¿sabes? Si te enfrascas en eso, pues tu sanidad mental puede peligrar, entonces yo digo que los invito, porque como dice mi amiga Ángela, el teatro está preparado para recibir a la gente, está en distanciamiento, las filas no están llenas, hay 40% de aforo, que para los productores es rudo, una semana sí y una semana no, pero estamos ahí en pie, ofreciendo. Y se compra online normalmente, ¿verdad? Se compra por Ticket Mundo, o a las 2 de la tarde en el trasnoche. Se ha popularizado tanto el sistema de Zoom, pero yo la verdad es que el contacto directo...